Mi primer hombrón. Cumplí nueve años. Murió papá. Rey, ¿estás listo? Sí, un segundo. Casi lo olvido. Oh, Rey, estoy tan emocionada. Somos como valientes pioneros en una visión para empezar una nueva vida en una mágica tierra. Sí, ajá. Ok, ya vámonos. Y no olvides ir al baño. Ah, ok. Nos mudamos a China. Sí, no podemos perder el avión. Adiós, chicos, nos extrañaremos No, hermano, es tuya Por favor, llévate Gracias, amigo Bien, retenemos que irnos Adiós a todos, les llamaremos en cuanto aterricemos No, hermano, es tuya Fábrica cerrada Fábrica cerrada Fábrica cerrada Fábrica cerrada En China todo es viejo Viejas, las casas, los parques, las personas Mira, este señor tiene al menos 400 años Trey, pon atención, ¿sí? Ni yao shi ma min sa ¿Cómo te llamas? Necesitas practicar Inténtalo No, mamá Sí, Trey 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 Pregúntale, anda Pregúntale cómo se llama y cómo está Hazlo ahora Hazlo ahora Ni gao mao shu shen muji ma Guate, soy de Detroit Oh ¿Qué onda? Señora Parker Hola Hola Es Parker Disculpe, señora Parker Bienvenidos a Beijing Miren Ahí está la villa olímpica ¿No es hermosa? Sí Parece que no hay nada viejo en China, ¿no, Trey? Mira eso, Trey Beverly Hills Siempre hablamos de vivir ahí Pero nos referíamos al otro, mamá Tengo un buen sentimiento Sí, tú debes ser el nuevo del 305 Soy Harry Hola, soy Drey Déjame ayudarte Gracias ¿Y por qué se murieron a una china? A mi mamá La transfirieron Por aquí, por favor Trabajo en la fábrica de autos ¿Ah, sí? ¿Podría, por favor, explicarme cómo funcionan estas tarjetas? No las tenemos en América ¿Hablas chino? No Esto es China Podría ser una buena idea Es nuestro parque ¿Deberías ir? ¡Mírate! Nueva casa, nuevos amigos Hola, soy la mamá de Trey Mucho gusto Es un placer ¿Puedes llamarme, señorita? Harry Hola, Harry ¿Deberé más tarde, entonces? Tal vez Ok, súper Adiós Este es su contrato de alquiler en español La casera es la señora Wang Su español no es bueno Pero si tiene algún problema Busque al señor Han Sí habla español Ok Ok Bienvenidos a Beijing, señora Parker De acuerdo Y la veré mañana, ¿sí? Claro Gracias ¡Ay, espere, espere! Le dijo que llamara a la policía Si escuchaba yo ¡Guau, esto es perfecto, Dre! Todo lo que necesitamos está cerca de aquí ¿Sabes? Podríamos almorzar juntos todos los días en tu escuela si quieres Negativo ¿Hasta crees? Ah, 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 Dre No haremos lo de siempre aquí en Beijing Levanta tu chaqueta Mamá, estoy cansado Es el cambio de itinerario Itinerario Horario Lo sé, bebé También estoy cansada Pero no podemos dormirnos Porque despertaremos a las dos a, Eve Y tienes escuela mañana Los dos a, Eve No, no, no ¡Hey, baby! Dre, por favor, buscan el mantenimiento Necesito tomar una ducha y no hay agua caliente Sí Disculpe Busco el de mantenimiento ¿El señor Han? Hola Han, fuera de la puerta Gracias Señor Han Hola Acabamos de mudarnos al 305 No hay agua caliente No hay hot agua Busco el señor Han ¿Señor Han? Mi mamá y yo acabamos de mudarnos al 305 No hay agua caliente ¿Señor Han? Ok Supongo que podría regresar luego O si quiere dígame cómo hacerlo Y ya no lo molesto ¿Señor Han? 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 Que asco Iré a vomitar Al 305 Donde no hay agua caliente Juan先生 ¿Cómo se está ocupado? ¿Veniste? Bienvenido Gracias ¿Juegas, verdad? Sí Bien Juegaremos contra ellos ¿De acuerdo? Buena jugada Muy bien José Tiempo Tiempo Mi mano sufre por el cambio de horario Así que Voy a ¿La quieren? ¿Quieren que juegue? Ganarle a viejos no me causa problema De donde vengo me llaman Ping Pong Rey ¿Entiendes? Voy a tenerte compasión Tiempo Yo no tengo dos, ¿eh? Es muy bueno. Jamás lo he visto perder ante nadie. Sí. ¿Va a ser con ella o qué? ¿Con quién? Con ella. La niña que has estado mirando. Ay, no estoy viendo a nadie, Harry. Sí lo hiciste. Ay, acérquete. ¿O te asustas? Yo no me asusto con nada. Entonces ve, hazlo. Claro, ya voy. Hola. ¿Qué tal? Ay, lo olvidé. No en español. Ni hao mao. Shushen muji. Qué bien fue ese. ¿Qué? ¿Hablas español? Yo igual. ¿Y qué? ¿Qué estás escuchando? Back. Back. Los escucho todo el tiempo. Me encantan. ¿Has escuchado esto? Oh, sí, te gustó, ¿eh? Mira. Mira. Mira esto. Así se baila. Te vuelves así. ¿Esperas un rato de brazos? Puedo tocar tu cabello. ¿Quieres tocar mi cabello? Ajá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Puedo hacer la cuestión? ¡Vale! ¡Ahora debería cuidar. ¡Puedo ya hablar con ustedes! ¡Ahora ya estamos! ¡No hay problemas! ¡No es mi papá! ¡No, mamá! ¿Ahora! ¡No es mi papá! ¡Ahora sacamos algo en mis recoveredo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora lo hará! ¡No me voy a que se preguntaba! ¡No me voy, ma' ¡No me voy a que el borde! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Que os catalan! ¡E presumimos! ¡A un paquete! ¡A un piso creler. ¡Loί a vos através! ¡A un paquete! ¿Estás bien? Déjame ayudarte. Estoy bien. Vete. ¿Estás bien, Rey? Vete. Déjame solo. Déjame solo. No sé, mamá. Y ya te pusiste tu uniforme, ¿verdad? Sí, ma. No vas a romper reglas el primer día. Ok. Vamos, te estoy esperando. No tenías que venir. Yo puedo solo. Ray, no seas tonto. Es tu primer día. Y tenemos que conocer al asistente de la directora, la señora Bo. Yo puedo buscarla. Y tú tienes que ir al trabajo. ¿Te quieres deshacer de ti? No, mamá. ¿Señora Bo? Hola, señora Bo. Señora Bo. Oye, estaba esperando. Lamento en llegar tarde. Apenas llegamos de Detroit anoche. Él es mi hijo, Ray. Hola. Hola. Solo usamos un uniforme. ¿Qué es lo mejor? Ah, eso es mi culpa. Es que en un tiempo de leeré paquetes con arte y me enviaron. Pero lo resolveremos mañana. Ah, las gorras no están permitidas. Ah, sí. Debí haber leído el reglamento. ¿Eso es maquillaje, hijo? ¿Qué es eso? Mamá, chocó con un poste. No, tienes un ojo morado. ¿Te peleaste con alguien? No. No son toleradas de aquí. Lo escuchó, chocó con un poste. Ven aquí, Ray. Mamá, no empieces. ¿Quién lo hizo? Nadie, ma. Chocó con un poste. No te dije porque ya sé cómo eres. Ray, ¿sabes qué? No tolero eso. Si alguien golpeó a mi bebé, lo voy a... Ya lo sé, mamá. Es por eso que no te digo nada. Tranquila, solo chocó con un poste. ¿Ok? De acuerdo, de acuerdo, Ray. De acuerdo. Vente a tu clase, vente. Pero lo dices, sabíamos después. ¿Ok? ¿Ok? De acuerdo, Ray. Sí. Te amo. Mamá. Dije te amo. Ok, igual yo. Muy bien. Ten un buen día. Hola. Hola. ¿Sabes? Solo usamos uniforme en día de uniforme. Oh, sí. Ya me lo dijeron. Gracias. Sorry, Meiji. Y yo, Ray. Esculpa, Che. ¿Así se llama? ¿Él es tu novio? No. Es que nuestros padres son amigos. Se nota que les gustas. Tengo que ir a practicar. Espera. ¿Comes y practicas al mismo tiempo? Sí. Pero mi mamá dice que si comes de pie, tendrás gases. Eres gracioso. Perdón. ¿Qué te pasa? Señor Parker, basta. ¿Tiraste la charola sobre mí? No sé qué dijo, pero miente. Señor Parker, sal. Señor Cheng, allá. Odio a este lugar. ¿Qué? ¿Todo a este lugar? Gracias. Viene a arreglar la llave. Viene a arreglar la llave. ¿Acaba de golpearme en el cuello con una tapa de pasta dental? Hay agua caliente. Mueve interruptor. Espera media hora. Dúchate. Apaga interruptor. ¿Por qué no dejarlo encendido? ¿Así lo usan en América? No lo usamos así en América. Deberían. Salva planeta. ¿Qué pasa a tu ojo? Choqué con un poste. Interesante poste. Trey, ya llegué. Es mamá. Y la maneja de la puerta se rompió. ¿Listo para la escuela? Sí. ¿Te ayudo? ¿A qué no sabes qué encontré? Tienen tu cereal favorito. ¿Trey? ¿Trey? Va, va, va. Por enésima vez. ¿Podrías, por favor, recoger tu chaqueta? Un segundo, mamá. No. No en un segundo. Ahora. Ya va a terminar. Dame dos minutos. No me importa. ¡Recógela ahora! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Una. Así es. Ahora hazlo. Tonta chaqueta. Disculpa, ¿qué dijiste? Nada. Ok, eso fue lo que pensé. Nada. Gracias. 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 Desde arriba de nuevo. Basta. Es suficiente. Te presimitas. Debes respetar los silencios. ¿Sabes lo importante que es esto para tu familia? Lo que significará en tu vida. Trabajaremos el fin de semana. Hablaré con tu padre. Continúa. ¿Cómo lo dije? Casi parece chino. Sí, lo domino. Y no sé de qué habla ese tipo. Me encantó cómo tocaste. Gracias. ¿Y estás practicando para algo? ¿Como un show? Sí. Tengo una audición dentro de un mes. Para la Academia de Música de Beijing. Beijing. La Academia de Música. Suena importante. Dicho así... Sus iniciales son... ¡Bam! ¿Qué? ¿Qué? Me tengo que ir. ¡Ah! ¡Hey! ¿Puedo tocarlo? ¿Vas a hacer algo? Solo aléjate de nosotros. De todos. ¿Se ve? ¿Estás dormido? ¿Se ve? 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 Oye, ¿puedes firmar esto? ¿Vas a ir a la ciudad prohibida? Me parece gracioso que necesites mi permiso para ir a la ciudad prohibida, Drey. Tengo poder y de chico. Eso no es gracioso. No seas grullón. ¿En serio, Drey? Este helado, no sé cómo lo hacen, pero... Tiene más sabor. ¿Qué? Ay, este helado es delicioso y todo lo que hay en China es mejor que en todo el mundo. ¡Ay, mamá, por favor! En primer lugar, yo no digo eso y no me muevo así. Me gustaría que probaras el helado este delicioso. ¡Mamá, mamá, ven! ¡Drey! ¡Mamá, ven! ¡Espera, espérame, Drey! ¡Espera, Drey! ¡Mamá! ¡Drey! ¡Mamá, espera! ¡Deténgase! ¡Espera, espera! ¡Mamá! ¡Ven, ven! ¡Te daré una nalcada por huir de mí! ¡Kunfu! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, precioso! ¡Mamá! ¡Mamá, ya vamos! ¡Acabamos de llegar! ¡Vámonos! ¡Trey! ¿Qué pasó? Nada. ¿Trey, qué pasó? Dime qué pasó. Nada. ¿Algo tuvo que pasar? ¿No te gustó esa clase de karate, bebé? No era karate, mamá. De acuerdo, de acuerdo, karate, kuju, lo que sea. ¿Trey, qué fue lo que pasó? ¡Nos mudamos a China! ¡Eso pasó! ¡Basta, detente! No seas así, Drey. ¿Qué quieres que haga? Llevamos aquí menos de una semana y... ¡Es como si fuera un año! ¡Odio aquí! Drey, por favor, déjame ayudarte. No puedo ayudarte si no me dices que ocurre. Por favor. ¡Yo no te intereso! ¡Sólo te interesa qué feliz eres tú y el sabor de la comida! ¡Soy infeliz! ¡Y odio aquí! ¡Y odio aquí! ¡Quiero un hogar! Drey, no podemos irnos. ¿De acuerdo? Entiende que ya no tenemos nada en Detroit. Todo está aquí. Aquí es el hogar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Por favor, acérquense! Ya que el emperador era considerado un ser divino, ningún mortal podía entrar. De ahí el nombre, la ciudad prohibida. Tócalas para la buena suerte. En el siglo XIII a.C., el poderoso emperador se obsesionó con una hermosa mujer. Quisiera que ella no molestara. Sí. Igual yo. Díselo a alguien. Sí, claro. Gracias. El suelo del palacio se reforzó con tabiques. Colocaron 15 capas para impedir que alguien hiciera un túnel. Señor Parker. Sí. ¿Todo está bien? Sí, sí, gracias. No, no, bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, Carlos. Ah, sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy ya! ¡Ven! ¿Para qué son las bombillas, señor? ¡Shh! ¡Gracias! Creí que solo era el de mantenimiento. Solo piensas con ojos. Eres fácil engañar. ¿No duele? Chaofo. Medicina tradicional china. ¿Cómo hizo lo de afuera? Ni siquiera los golpeó, fueron ellos mismos. Cuando peleas con ciegos enfurecidos, mejor es quitarse del camino. ¿Y dónde aprendió Kung Fu? De mi padre. ¿Ha tenido discípulos? No. ¿Podría? Depende. ¿De qué? Razón. ¿Patearle el trasero a alguien? Mejores peleas son las que evitamos. ¿Y si quiero evitar que me patine el trasero? No digas trasero. Me siento. Kung Fu te da sabiduría, defensa, no para guerras, crepas. A ellos no les enseñan eso. No existen malos estudiantes. No existen malos estudiantes. Si mal maestro. Ah, excelente. Entonces solo hay que ir a su escuela y hablar con su maestro. Buena idea. No, mala idea. Si voy allá, me patearán el trasero. Me golpearán. De todos modos lo harán. ¿Iría conmigo? No, perdón. Pero dijo que era una buena idea. Para ti, no para mí. Por favor, no veo que esté demasiado ocupado y yo aún no hablo chino. No. Lo siento mucho. Ok. Olvídalo. Oye. Olvídalo. Olvídalo. El ¿Qué pasa? ¿Todo lo he hecho? ¿Todo lo he hecho? ¡Suscríbete! 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 ¡근 cu, ven, si te desplita, nasciél! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor Han, ¿quiere que peleemos? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Lo que planeamos funcionó? Tengo buenas y malas noticias. La buena prometieron dejarte en paz. ¿En serio? Mientras prepararte. ¿Cómo? ¿Para qué? El torneo. Vas a pelear uno por uno. ¿Ah? La mala noticia es que ahora me golpearán en público. Sí. Genial. Gracias. Muchas gracias. Van a matarme. Vio su Kung Fu. Eso no es Kung Fu. Es un hombre malo que enseña cosas malas. Pues estas cosas malas que enseña duelen. Y mucho. Más noticias. Te voy a enseñar real Kung Fu. Sí. Adiós, mamá. Oye, espera. Nunca te levantas tan temprano los sábados. El señor Kano enseñará Kung Fu. ¿El de martirimiento? Es china, mamá. Todos saben Kung Fu. Drey, ¿sabes que no me gusta que pelees? Kung Fu no es pelear, mamá. Es hacer la paz con tus enemigos. Mucho cuidado, Drey. Sí, mamá. Un saludo. Un saludo. unos días. Un saludo. Un saludo. Drey, ¿sabes que gamer? ¿Cuando un saludo? ¿Cuando un saludo? ¿Cuando un saludo? Sejor que? ¡Señor Khan! ¿Por aquí? ¿Sabe que hay un auto en su sala, señor Khan? Oiga, estaba pensando en lo de ayer. Sé que estaba muy asustado por el torneo, pero me di cuenta de una cosa. Soy un atleta. Mi principal virtud es que soy rápido, ¿ok? Soy veloz, veloz, ágil, como un gato. ¿Ve? Soy rápido. Tomaba clases en gimnasia en la LAP. Es la Liga Atlética de la Policía. Mire esto. ¡Bum! ¿Lo vio? ¡Bum! ¿Vio eso? Sí. ¿Ve? Mi tío Remy salía con una brasileña. Ella le enseñó yun-jitsu y luego él me lo enseñó a mí. Son llaves, giros y esas cosas. Atáquenme. ¿Ve esto? ¿Lo siente? Podría romperla, pero no quiero. Es una llave de presión, peligrosa. Oh, también me enseñó capoeira. No me atrapa. No. ¿Era una... ...reliquia? ¿Qué? Es una caqueta. Oh. Básicamente, señor Han, lo que quiero decirle es que tengo buenas bases. Como le dije, soy... Puede no ser tan difícil enseñarme como otras personas. Cuélgala. Ok. ¿Pero ahora? Descuélgala. Pero... Póntela. Póntela. Quítatela. Ya hice. Quítatela. ¿Podría decirme por qué hago...? Quítatela. Cuélgala. Descuélgala. Ponla en el suelo. Levántala. Cuélgala. Descuélgala. Póntela. Quítatela. Ponla en el suelo. Levántala. Cuélgala. Descuélgala. Póntela. Quítatela. Cuélgala. Señor Han. ¿Por qué tiene un auto en su sala? No hay lugar en la calle. Hola. ¿Cómo te fue? ¿Qué te enseñó? Nada. ¿Por qué tiene un auto en surativista? ¿Por qué tiene un auto en su Uniforme. En día de uniforme. ¿Estás en el torneo? Sí. ¿Quién te dijo? Todos lo saben. Espero que tengas un buen maestro. Sí, igual yo. Mi maestro es el de mantenimiento. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Sé que estás practicando y creo que yo también. Es que no sé qué estoy haciendo. Bueno, ambos estamos practicando y eso. Pero no sé qué estoy haciendo. ¿Vas a ir al festival Kishi? Sí. Nunca me he perdido un festival Kivi desde que llegué a China. Sí. Voy al teatro de sombras. Sí. ¿Nos vemos allá? Sí. Ah, claro. El teatro de sombras. Sí. El festival Kishi. Teatro de sombras. Hecho. De acuerdo. Claro. ¿Cuándo dices que es? Mañana. El show es a las siete. Bien, mañana. Teatro de sombras. Festival Kishi. A las siete. Hasta mañana. Festival Kishi. Festival de... Festival Kishi. Adiós. Adiós. ¡Señor Kahn! ¡Señor Kahn! ¿Puedo pasar? Puedes pasar. ¿Y tu chaqueta? Tenía mucho calor para usarla. Tráela. ¿Quiere que vuelva a casa a buscarla? Sí, ve y búscala donde la ocultaste. No es así. ¿Qué? ¿Así es? No. Falta algo importante. No falta nada. Ah, ah. Olvidaste esto. Actitud. Es colgada. Ok. Actitud. ¿Sí? ¿Así es? Sí, señor Han. Ya entendí. Lo siento, no debí tratar a mi mamá así. Tienes razón. Pon en el suelo. Hola. Hola. Ah, hola mamá. ¿Tienes los boletos? Sí, aquí tengo los boletos y uno extra que compré para el señor Han. Pero yo no te dije que... Drey, basta. Señor Han, ¿le gustaría ir con nosotros al festival Shishin? No, gracias. Mucha gente. Sí, mamá. Sí, mamá, mucho público. Sí, pero ya compré las entradas. Señor Han, no voy a aceptar un no por respuesta. Tiene que salir de la casa y divertirse. Aquí está tu ropa, Drey. Vete a cambiar. Drey. ¡Levanta tu chaqueta! Tenía razón, señor Han. Hay muchas personas aquí. Día de San Valentín, chino. Esto es hermoso. Sí, mamá. Iría a buscar algo de comer y luego iré al baño. Te veré aquí en veinte. De acuerdo. Bien. Te amo. Igual, con cuidado. Veinte. Veinte. De acuerdo. No. Veinte. Hola. 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 Tengo esto y esto. Para ti lo acabo de descargar. Esta chica toca increíble el violini. Tal vez podrías tocarlo. No es como Bach y ellos, pero tal vez te guste. Para mí, Drey, espero que te guste. Sí, sí. ¡Guau! ¡Bim! ¿Usted tiene hijos? No. ¿Y cómo madre? Chaudrey, apodresante. ¿Chaudrey? Sí, es pequeño en chino. ¿Y cuántos estudiantes tiene? Incluyendo a Chaudrey. Sí. ¿Y de qué se trata el espectáculo? Es la historia de una diosa y el hombre que ama. Es la historia de una diosa y el hombre que ama. Me encanta esta historia. Es la historia. Y la madre que ama. Su madre no acepta al muchacho. Y puso el ancho río en el cielo. Para separarlos por siempre. Una vez al año, todos los aves del cielo sienten lástima por ellos y formen un puente. Así los dos pueden estar juntos por una sola noche. No, iré, iré a tu audición si tú vas a mi torneo. Sí, de acuerdo. Allí estaré. ¿Meñique? Cruzas los dedos así. Juro que estaré en tu audición pase lo que pase. Y yo prometo gritar más fuerte que nadie cuando ganes el torneo. vende. 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 Divers. Gracias por ver el video. 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 ¡Quieto! ¡Levántala! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuérgala! 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 ¡Actitud! ¡Venga! ¡Cuélgala y actitud! ¡Fuérgala! ¡Fuérgala! Bien Sin hacer gestos ¡Quítatela! El Kung Fu vive en todo lo que hacemos, Xiaodri. Vive en cómo ponemos chaqueta, en cómo quitamos chaqueta. Vive en cómo tratamos personas. En todo está el Kung Fu. El Kung Fu. ¿Y por qué no venimos en el Ciroco? No conduzco el Ciroco. ¿Tiene licencia? Sí. ¿Así que tiene licencia y un auto y venimos en tren? Por favor, silencio. Solo digo que habríamos ahorrado mucho dinero. ¿No lo cree? ¿Siempre preguntas, muchas preguntas? Lo siento. ¿Y qué aprenderemos hoy? Sí. Interna energía. Esencia de vida. Se mueve en nuestro interior. Fluye en el cuerpo. Nos da poder desde dentro. Ya sé. Como la fuerza. En Star Wars. Usted es Xiaodai. Yo... Como un Jedi. Esa... Ya se me gustó. ¿Aquí es donde aprendió Kung Fu? Sí. Todos los buenos de mí nacieron aquí. Dejad ahí tu mochila y tu máquina. ¿A dónde vamos? Llegaremos a la cima de la montaña. Le veremos de la Fuente del Dragón. ¿La Fuente del Dragón? Seguramente está más cerca de lo que se ve. ¿No? ¿Ya casi llegamos? Pronto. ¿Cómo se dice agua en chino? Shui. Necesito mucho Shui. Tengo mucha sed. Tengo mucha sed, señor Gan. En la cima de la montaña hay agua. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video 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 ¿Ves? Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Ves? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Disculpe. Gracias. 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 ¿Por qué destruye el auto? Su nombre era Gongo. ¿Sí, Audrey? ¿Qué edad? No sé. Él tenía diez. Era tan hermoso. Ella era xiang. Era cantante. No profesional. Cantaba solo para mí. Te hubo. 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 ¿Qué les pasó? Fue en una colina, llovía, el auto pasía, yo me alejaba, discutíamos por algo, estaba furioso, perdí el control, trato de recordar. No recuerdo por qué estábamos discutiendo, espero que haya sido lo importante. Cada año reparo el auto y no reparo nada. No recuerdo por qué estábamos discutiendo, no recuerdo por qué estábamos discutiendo, no recuerdo por qué estábamos discutiendo. No recuerdo por qué estábamos discutiendo. No recuerdo por qué estábamos discutiendo, no recuerdo por qué estábamos discutiendo. Ganes o pierdas, no importa. Pelea duro. Anda, respeto, para que te dejen en paz. Tengo un regalo para ti. ¡Ah! ¡Señor Han! ¡Guau! ¡Es como la que Bruce Lee tenía! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! De ti aprendí una lección importante, Jean Grey. La vida a veces te tira. Pero solo tú puedes decidir si te levantas. Es el mejor amigo que he tenido, señor Han. Ya. Espere, ¿puede ayudarme con una cosa? ¿Rey? Ahí está tu papá. ¿Rey? 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 ¡Suscríbete! Hoy voy a ir a visitar tu bimbo de asan. Las casas nunca van a ir. Mi hija me informa que hizo la promesa de estar en tu torneo. En nuestra familia no rompemos nuestras promesas. Suerte. Sí. Es hora. Señoras y señores, bienvenidos a este bimbo de todo. Tendremos un emocional espectáculo. ¿Qué les parece? ¿Quieren que empiece? Tendremos un emocional espectáculo. Tendremos un emocional espectáculo. Y ya sorry. Un emocional espectáculo. Siempre, tú lo golpeas, no dejas que te golpee. ¿Qué? Señor Khan, mira a pedazos, van a matarme. Dos puntos y danos. Ve, golpealo dos veces, acérdate. Ve. Es una emergencia, no puedes salir del tapete. Otra entienda es un punto. Ve, ve, sé fuerte. Vamos, Rey. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dale! ¡Dale! Tiene el orneo de canciones, salactivo, Vártirón, Barca Sero. ¡Vártirón, Barca! ¡Vártirón, Barca en espantar! ¡ wahrantirón, Barca en espantar! ¿Qué le ha hecho? ¡No puedo evitarlo! ¡Ok, ok! ¡Próximo punto ganador! ¡Vamos, bebé! ¡Caño! ¡No puedo evitarlo! ¡No puedo evitarlo! ¡No puedo evitarlo! ¡No puedo evitarlo! ¡Gracias! 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 y avanza la final Nuestra siguiente semifinal presentando al terreno dragón León y el finalista sorpresa Ray Parker ¿Sabes que hay 30 días? ¿Puedo ir a la salida de la nonex tugas? No con el seu 현재 Vidal Manny En respuesta ¿Puedo ir a la salida? ¡ eğitore a la salida! ¡ os indignos! ¡ol buscamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El competidor queda descalificado! ¡Quieta! ¡Lean queda descalificado! ¡Gracias! ¡La sensación de suerte! ¡No puedes hacer nada! ¡No puedes hacer nada! ¡Vamos a hacer nada! ¡Eso es muy bueno! ¡Suscríbete a esos amigos! ¡Apájú! ¡Gracias! ¿Estás bien, bebé? Sí, estoy bien. Dre Parker tiene dos minutos para regresar a la competencia. Si no puede regresar, los dragones guerreros ganarán automáticamente por descalificación. ¿Quieren darnos un segundo? Sí, claro. Seguro. Lo que necesites. ¿Pude haber ganado? Ganar o perder no importa, Jean-François. ¿Sabe que no es lo que pregunté? Sí. Creo que pudiste lograrlo. Entonces póngame su bombilla caliente. Ya no tienes que pelear más. Ya probaste todo lo que tenías que probar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuando alguien me vence, entonces renuncio? Eso no es equilibrio, no es el verdadero Kung Fu. Dijo que cuando la vida nos tira, nosotros decidimos si nos volvemos a levantar. Yo intento levantarme. ¿Por qué no quiere ayudarme? No quiero que te vuelvan a lastimar. Por favor, señor Han. Por favor. Solo dime, Xiaodri, ¿por qué? ¿Por qué tienes que regresar con tanta urgencia? ¿Por qué sigo asustado? Sin importar qué pase, esta noche cuando me vaya, ya no quiero seguir teniendo miedo. Como Drey Parker no regresa aún a la contienda, todos ustedes saben que quedarán... Pero no, Drey Parker还 Kadev bichera. Ja ¿Sabe tú? Es no. Drey Parker, ¿no nos puede recordar? Drey Parker, ¿se va a ir a bueno entender? ¿Mepretar con多少 fin? ¿Vule que Drey ParkerEDUX va a competir? ¡Estállando? ¡Gracias! 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 Paseñate tu mente, centrale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!